Es una provincia que tengo la suerte de haber venido allá varias veces, no soy especialista desde allá, pero tuve la oportunidad más temprano con Virginia de volver al Museo Franchi, un museo realmente muy destacado. Estuvimos también en el Centro Cultural Conte Gran, que es un espacio que se está preparando para recibir a Mica este fin de semana. Tuve también la oportunidad de charlar con artistas de distintas disciplinas y la verdad que, bueno, es una provincia que tiene, como todas las provincias de la Argentina, pero una identidad muy marcada y una oportunidad de crecer y de desarrollarse a través de la cultura. La cultura, además de ser un elemento central de nuestra identidad, es trabajo, es desarrollo, es desarrollo económico y, por lo tanto, es una oportunidad muy importante justamente para que se pueda crear no solamente una experiencia interesante en términos de lo que es el desarrollo de las personas individual y colectivamente, sino creación de empleo de alto valor agregado, que es el que queremos. Así que a mí me da siempre gusto volver a la provincia de San Juan y siempre estamos buscando oportunidades de intercambio con la escena cultural y artística. Muchos de nuestros programas ahora mismo estamos atravesando los AFISI, el Festival de Cine Independiente, la Bienal de Ante Joven, que terminó el domingo pasado. Son programas que tienen alcance federal, que tienen una participación muy activa de artistas de todo el país y, sin ninguna duda, también de San Juan. La libertad de tener la opinión que quiera. Lo que creemos nosotros es que la cultura está justamente por encima del labrito, que es uno de los elementos que nos permite unirnos a los argentinos. Más allá de que desde ya nosotros fomentamos la libertad de expresión en cualquiera de sus formas y no nos corresponde opinar sobre las visiones políticas de cada uno. De ninguna manera en la programación que hace la Ciudad de Buenos Aires intervienen las definiciones políticas de los artistas a la hora de decidir qué se programa y qué no. Pero sí creo que de cara al futuro de la Argentina, la cultura tiene una oportunidad justamente de estar, digamos, construyendo estos puentes que mencionaba antes y de esa manera también, de alguna manera, parándose por encima de la grieta. ¿En cuanto a lo político, Horacio Rodríguez Larreta? Yo ya lo he manifestado en varias oportunidades. La prioridad, y es lo que nos piden los argentinos el día de hoy, es concentrarnos en la gestión. Y todo el equipo de la ciudad hoy está abocado, como lo estuvo durante la pandemia, a hacer una gestión donde la transformación siga adelante. Ese es nuestro mandato, es el que recibimos de él. Y estoy acá también por pedido de él, por una idea de intensificar esta relación entre San Juan y la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, en términos culturales, a partir del muy buen vínculo que venimos desarrollando justamente.